Creo que es muy importante, una localidad grande, la tercera localidad de la provincia de La Pampa en el último censo. Tenía necesidad del intendente, lo venía manifestando hacía mucho tiempo. Él estuvo en Pampetrol, fue director de Pampetrol por los intendentes, planteaba esta necesidad, estaba buscando el lugar y bueno, hizo un esfuerzo tremendo, hicimos un esfuerzo tremendo para que en muy corto tiempo brindarle a los vecinos de Teay esta posibilidad. Hoy Toay también es una ciudad de paso, la ruta de la cría, ahora todo el viaje hacia el sur, no solo va a ser para la gente de Toay o para el conglomerado Toay Santa Rosa, sino para mucha gente que va al sur, que va al sur del país, al oeste de la provincia de La Pampa, así que a nosotros nos pone muy contentos. Pampetrol ha puesto todo lo que es la cartelería, todo lo que hace, bueno, lo que es el almacén de comida y bebida, el punto de encuentro y le hemos adelantado 72.000 litros de combustible al intendente que los va a empezar a pagar después de 10 o 12 meses como para poder iniciar el capital de trabajo, para poder empezar a vender y bueno, que no sea ese un impedimento. La idea es llegar a todas las localidades de la provincia de La Pampa, principalmente las que no tienen oferta o que la oferta de combustible es escasa, con calidad y precios por lo menos parecidos a las grandes petroleras. Todo salvo las instalaciones que hacen al combustible, fue realizado por gente de Toay, la verdad que nos pone muy contentos, muy felices y bueno, espero que lo podamos disfrutar todos. ¿Qué inversión hizo la municipalidad? Supera los 22 millones de pesos. ¿Y fuentes de trabajo cuánta va a generar? En principio contamos con 16 puestos de trabajo en forma permanente, más todos los indirectos que genera, ¿no? Vamos a arrancar con eso para cubrir las 24 horas de atención, que es lo que pretendemos. Y bueno, con el correr del tiempo veremos cómo tenemos que ir ajustándolo. ¡Gracias! ¡Gracias!